...el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Dentro de los juzgados existe una actuación administrativa que le caracteriza a todo órgano del Estado. Entonces, ellos quedan teniendo los servicios mínimos en la parte administrativa. Entonces, los juzgados de orden penal, como son los juzgados de instrucción, normalmente, de manera automática, se convierten en juzgados de guardia. Es decir, que son los juzgados que deben quedar en funcionamiento para recibir las dirigencias que vienen de la policía, de la gendarmería, incluso de la denuncia de los ciudadanos y de la fiscalía. Por lo tanto, esos juzgados de instrucción preferentemente quedan abiertos en funcionamiento, pero en la categoría de juzgados de guardia. Dice, los fiscales no tienen ningún ejercicio. Los fiscales son funcionarios del Estado y deben permanecer en el lugar de su gestión. El Poder Judicial está de vacaciones, pero algunas oficinas permanecerán abiertas. Sí, obviamente. El fiscal lo estaba diciendo. Una cosa es la vacación judicial, que lo regula la ley orgánica del Poder Judicial, que se escoge de un periodo que va de enero a diciembre, es decir, concretamente del 16 de enero hasta el 30 de noviembre y a partir de ahora hasta el 16. En este periodo de tiempo, los juzgados de guardia son los de instrucción y que tienen que llevar a cabo toda esa vigilancia, por decirlo así, para que no quede lugar en que un ciudadano se vea, en que no pueda practicar una denuncia, una creya, o que evidentemente las fuerzas de orden público no puedan llevarlo a cabo. Y luego le decía otra cosa importante, que dentro del elenco de lo que son las vacaciones judiciales, no entran los fiscales. Los fiscales permanecen en su puesto de trabajo porque evidentemente no es exactamente, no es exactamente, digamos, Poder Judicial. Poder Judicial tiene que ver con lo que es la jurisdicción, juzgar y hacer igual a los juzgados, que obedece evidentemente a los jueces y magistrados. Pero los fiscales, ya lo decía, funcionarios públicos, es verdad que cuando se les nombra en un mismo momento y cuando se hace la película de año judicial, los fiscales están. Pero no olvidemos la gran función de la Fiscalía General, la Ligo Fiscalía General porque engloba de forma jerárquica a todos los fiscales que es velar por el interés general para que se aplique en todo momento y en todo momento que se pueda aplicar la ley y que no quede en ningún lugar. Además, en todas las conductas éticas y que lleven la atención para que evidentemente no pueda quedar ni un solo vacío. La Fiscalía está ahí para controlar y vigilar a que la ley se cumpla en todo momento. Por lo tanto, que no haya nadie que diga yo voy ahora a lo mejor a cometer un atropeo contra la ley porque hay vacación. No, está siempre vigilado porque las fuerzas que ayudan a todo lo que es el control de legalidad son las fuerzas de orden, están siempre en permanente vigilancia y aquí no va a haber nadie que por qué ha habido vacación judicial va a decir aquel caso penal no están los jugadores de instrucción para llevar a cabo todos esos temas. Y viendo esta parte, porque es una parte que muchos desconocen, sobre todo los que no tienen una formación más o menos en ese aspecto de la ley judicial, yo pensaba que cuando se hacía el cierre del año judicial, todo el mundo, hasta los fiscales, todo el mundo a casa y a descansar. Pero ahora, mira, que la parte administrativa sigue y es importante que la parte administrativa sigue y mucha gente suele querer aprovechar esos vacíos, como ha dicho JJ, esos vacíos que quedan cuando hay un cierre del año judicial. Pero porque muchos suelen querer sonsacar o querer que la balanza gire a su lado cuando encuentra con ese juez de guardia que en algún momento... El juez de guardia, ¿no? Sí, creo que voy... Sí, hay un juez de guardia. Los juez de guardia ahora, no son los de instrucción. Sí, sí, los de instrucción. Que a veces mucho, uno teniendo un caso queriendo que diga no, 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 esto no se ha realizado, entonces quiere que en ese momento el juez lo haga, claro, sin tener reconocimiento de los antecedentes que conllevan a este caso y a veces sacando algo de la manga, sacando algo que salió hace, no sé si tres o cuatro años y lo presenta ahora o algo que haya presentado ahora pero que ya se discutió, por ejemplo, en años anteriores. Entonces, claro, también que muchos no hagan eso de querer aprovechar porque es el momento o encontrar ahí al juez de instrucción o al juez de guardia que esté porque es súper importante. No es que te presenten el caso, sino también uno que haga esa especie de investigación, saber si realmente lo que me presentan es así o si esta persona quiere que se haga esto porque son ambas partes. Cuando son ambas partes entonces tienes que escuchar una parte, tener en cuenta la otra, investigar un poco porque no quedarnos en lo que nos cuentan y en lo que veo en el papel escrito porque lo que veo en el papel escrito, claro, se puede tergiversar las cosas, uno en el papel puede terminar de, ya no digo falsificar, sino poner una información que mejor le viene y es fácil decir, mira, se me ha hecho caso por esto, claro, al que está ahí le corresponde investigar y llegar a la conclusión porque cuando hay una querella siempre son dos partes y esas dos partes se tienen que tener en cuenta. Antonio, en este tipo de situaciones ¿hay algunos casos que pueden dejar de tratarse a la espera de que todo el equipo esté de vuelta o no? Mira, Montesquieu hizo algo muy importante que es intentar consolidar esa teoría de la separación de poderes, ¿no? Y si bien ya se venía manejando en momentos previos, pero él llegó a acentuarlo y ponerle más acento. Entonces, en la coexistencia de esos tres órganos que son muy prioritarios y vitales para un funcionamiento, un poco más equilibrado y eficaz de la cosa pública, sabemos que siempre tiene que haber interrelaciones y luego ha existido también esa lucha de prevalencia, ¿no? De quién está por encima del otro y si bien el mismo Montesquieu hablaba ya del equilibrio, el equilibrio de poderes que tienen que trabajar en coexistencia. Ahora, y esto es una, incluso tiene su naturaleza histórica, ¿no? la vieja interacción que siempre ha existido entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Por eso, muchas veces, cuando hablamos de la fiscalía, incluso en los mismos círculos fiscales, sigue habiendo ese problema que en muchas ocasiones se consideran parte del poder judicial o no saben determinar si son del poder ejecutivo o pertenecen al poder judicial. yo creo que es un tema que siempre ha estado ahí y ha venido muy bien y él lo ha explicado también en parte. La fiscalía es, para mí, es el conjunto intersección que a mí me enseñaron en la escuela primaria en el que hay dos grandes conjuntos, el conjunto A y el B, pero hay unos elementos que son semejantes. Entonces, se les une una especie de punto intermedio en el que se conectan ambos conjuntos y eso se llamaba conjunto intersección. creo que es el papel de la fiscalía. De tal suerte que no son órgano jurisdiccional, eso está claro la ley orgánica del poder judicial lo explica muy bien, pero tampoco son miembros del gobierno. Entonces, es este órgano a través del cual se sirve el Estado incluso mucho más conectado al poder ejecutivo para controlar la legalidad, es decir, el cumplimiento de la legalidad en cualquier conducta, ya sea las conductas individuales de las personas y ya sean las conductas institucionales, incluso de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales a la hora de dirimir los asuntos que de alguna manera puedan afectar los intereses en materia de derechos entre ciudadanos. Entonces, muchas veces es un órgano por lo general administrativo. Por eso, cuando hablamos de vacaciones del poder judicial, alguien piensa que los fiscales también nos vamos de vacaciones, es que ellos están ahí, ¿desaparecerán las conductas delictivas por el mero hecho de que nos hemos ido de vacaciones? No. Obviamente no. Y además, que no nos confiemos tan bien, la Fiscalía tiene unas prerrogativas que van más allá de asistir a los juicios y velar por si los jueces cumplen la legalidad a la hora de tomar las decisiones para resolver conflictos de derechos. Es decir, no tanto que velen por lo que hace la conducta del juez, sino también si la razón está en una parte pero no se sabe apreciar. O en muchas ocasiones, si hay alguien al que quieren exonerar pero que en realidad merezca una mayor sanción, el fiscal está ahí por todo esto. Por eso, independientemente de que esperen eso, yo creo que tienen un trabajo que es muy importante, que es el de la investigación porque el fiscal puede actuar de dos maneras, puede hacerlo a instancia de parte, es decir, yo reclamo mis derechos y él tiene que asistir por si va a imperar la legalidad en la toma de decisiones y luego está que lo puede hacer de oficio. Hacerlo de oficio quiere decir que debe estar presente en todos los círculos donde se puede apreciar violación de derechos, ya sea por una persona física, ya sea por una persona jurídica, incluso puede ser por una institución pública, entonces creo que estar ahí, claro, conviene y gracias a Dios que la ley lo prevé en lugar de que se marchen, que se queden vigilando por el cumplimiento de la legalidad, a lo mejor ya no por parte de los órganos jurisdiccionales porque casi están inactivos, salvo los que él ha llamado muy bien juzgados de vigilancia, es decir, los que están allí de guardia, pero la mayoría está de vacaciones, pero ellos pueden seguir haciendo su trabajo detectando esas conductas ilícitas que después pueden reportar para que los órganos jurisdiccionales cuando se reactiven puedan llevar a cabo el dirime de esos comportamientos. que evidentemente en cuanto a guardia la doctrina jurídica no es unificada, porque no se determina claramente, antes Marano preguntaba si es que el jugador de guardia en ese sentido puede hacer todo, es una gran pregunta, es una gran cuestión, la doctrina jurídica no unifica claramente que pueden hacer todo, porque hay materias en las que evidentemente salvojeas que son prácticamente penales, porque como dice instrucción, es ver el principio del expediente y dejarlo para que en otro lugar se pueda ver, por eso está la planta judicial, la audiencia y demás, y luego están las cuestiones netamente civiles, es la gran pregunta, ¿no? Exacto. Si un jugador de guardia puede ver las cuestiones civiles en todo momento, esa es la gran pregunta, por lo tanto, aquí se trata de, ayer me hacía pregunta una persona, no sé si le supe contestar, porque es importante, eso de que conoces la práctica judicial, conoces el derecho, pero la capacidad de también actualizar y estudiar siempre, es importante, y él me preguntaba, justamente cuando se vino a hacer la vacación judicial, yo tenía pendiente una ejecución, y es que llega el día 30, la verdad no sé si le supe contestar, porque me pilló como quien dice, pero es una pregunta interesante, pero ¿por qué? Si es el día 30 es cuando se va de vacación y todavía es hábil, claro que se puede practicar la ejecución, yo le decía, tú no lo puedes dejar para el día 1, por ejemplo, el día 30 es el cierre, pero el cierre está dentro del operativo de funcionamiento, porque no es lo mismo cuando se dice, se irá de vacaciones del 30 al 16, ambos, inclusive que decir, se irán de vacaciones, si se dicen ambos, inclusive, como aviso, es porque el 30 ya entra dentro de las vacaciones y el 16 también, luego a lo mejor el 17 es operativo, es un ejemplo, pero si se dice que las vacaciones son a partir del 30, no dicen inclusive, es que el 30 es operativo, luego la vacación empieza justo cuando acaba la última hora operativa del día, durante este tiempo tú puedes pedir la ejecución, entonces que tampoco nadie diga, no, yo ya no puedo porque hoy es día 30, por lo tanto, sería interesante, y son esas cuestiones las que mira la fiscalía, donde no se ha ido a todas las oquedades del cumplimiento de la norma, y lo mismo, digamos que a lo mejor la apertura se hace por ejemplo el día 15, es que el mismo día 15 es operativo o es operativo el día 16, si la apertura se hará el día 16 de enero por ejemplo, estoy hablando de memoria, como quien dice para poder situarnos, el 16 será operativo es el 17, todo esto son cuestiones que hay que tener, hay que tener claras en cada momento, pero cuando dicen juzgado de guardia es para que aquello que crees que no debes poner ante los órganos judiciales, no dejes de ponerlo, porque hay alguien que sí vela por tu interés, por lo menos está ahí, si no va a llegar hasta el final, pero conocerá de lo primero que tú has demandado, alguien me ha venido a querer agredir en casa, alguien me ha hecho algo en la calle, pues yo lo llevo a guardia que son los de instrucción de todas las provincias para que yo no piense que estoy indefenso. Sí, incluso la misma naturaleza de los juzgados de instrucción ayuda a esto, instruir, que es por una parte analizar el expediente, ver su viabilidad y el procedimiento que hay que seguir, entonces si el caso no se puede dirimir desde ahí, no puede llegar a un acuerdo entre las partes o a lo mejor es una conducta constitucional de falta, yo pienso que inmediatamente se puede resolver ahí, pero si el caso se ha de elevar a título del profesor inmediatamente sabe cómo canalizarlo para que cuando se reactiven las actividades jurisdiccionales se pueda ya dar un curso un poco más legal siguiendo el procedimiento común, entonces creo que al ponerles ahí de vigilante exactamente eso para que el pueblo no se sienta indefenso, yo tengo un problema, debo acudir al órgano jurisdiccional jurisdiccional pero no hay nadie entonces me siento indefenso y a lo mejor vuelvo y tomo la justicia por cuenta propia entonces sería esa especie de órgano que incluso te sabe tranquilizar que sí, sí, ya hemos escuchado pero tu caso espera tal momento para que se pueda orientar en tal sentido pienso que que la ley haga esto eso es muy muy importante es como si tú vas a una institución y encuentras alguien ahí en información entonces sabes hacer preguntas e incluso aunque no te vayan a decidir sales satisfecho pero otra cosa es llegar no ves a nadie pregunta ¿a dónde voy? y cuando quieres ir ahí no, 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 no es aquí no es aquí no es aquí entonces vas otro no, no, no esto no es aquí entonces te desorientas y si te sientes incluso indefenso o inútil yo creo que es una cuestión muy importante y es bueno tener a Ejula que tiene mucha experiencia en materia en materia judicial claro lleva muchos años trabajando es que tenemos la costumbre de se pereza de subestimar incluso lo que uno está haciendo entonces lleva mucho tiempo y nos ayuda muchas veces a tener muchos a que sí yo cada día me entero más y es que el problema del derecho es que esté en todas las partes esté en todo incluso en los medicamentos siempre tiene que aparecer ahí porque se trata de intentar amortiguar las conductas humanas muy bien vamos a buscar maneras de ver si nuestro compañero Dalmacio nos pone a loros sobre el estado actual de la situación meteorológica en la República Línea Ecuatorial Dalmacio buenos días hola Mariano seguimos con el calor y el sol por lo menos aquí en los puntos de Bioco eso sí aunque en la parte continental también hablaríamos de algunos que otros intervalos solares muy fuertes que aparte de garantizar la estabilidad también podrían elevar eso sí la sensación térmica en comparación a las jornadas anteriores por lo menos desde aquí en Bioco empieza ya a estrenar la sequía hablamos de importantes efectos tal es el caso del aumento de las temperaturas si nos permiten vamos a contemplar la imagen del día como la intensidad de los rayos solares se generaliza en todos los puntos por lo menos de la isla de Bioco y esperamos algunos otros importantes ascenso de temperaturas sobre todo en lo que se espera para los puntos de la mitad sur de la isla de Bioco hablamos de estas nubes abiertas cielos despejados muy limpios de nubes sin algunos que otros indicios de que llueva son los primeros días los primeros momentos en que la sequía la isla de Bioco estrena la sequía esperamos importantes ascenso de temperaturas en distintos puntos del ámbito nacional en general vamos con otros datos del día hablamos de estabilizar una jornada anticiclónica en distintos puntos de la isla de Bioco y esperamos a que este anticiclón también podría llegar a los puntos de la parte continental del país de hecho en la franja costera en lo que corresponde a la zona del Mediterráneo esto en la parte continental del país hacia los puntos del interior iremos también con cium de estos intervalos solares muy fuertes que eso sí van a tener que garantizar la estabilidad en esta trayectoria del día insistimos sobre las ligeras nubes eso sí de muy poca consideración que se han visto en los puntos de la mitad norte del continente aunque los puntos del sur por cierto es que se salvan de esta situación del tiempo donde el sol cobra mayor protagonismo en distintos puntos esperamos estos importantes ascensos de temperatura en buena parte del país eso sí aunque el sol también podría volver a imponerse por encima de las nubes y por supuesto generar la estabilidad y el buen tiempo es una jornada un miércoles que esperamos insistimos las temperaturas altas no solo aquí en Viojos en la región continental del país también esperamos estos importantes ascensos lo hemos resaltado y por cierto ahora sí lo reflejamos en el modelo hablamos de sol radiante en todos los puntos por lo menos en la región continental del país pero nos centramos aquí en esta zona del Mediterráneo tanto en Bata Cogo en Bini Vitica en esta región incluido los hilotes continentales de la provincia isleña de Anobón no hablamos de cambios importantes las temperaturas medias se mantienen un poco estables en torno a los 23 en la mayor parte de las capitales provinciales lo que implica que hoy hablaríamos de buen tiempo en buena parte del país a la espera de que eso sí las temperaturas vayan a subir ligeramente desde Bioco hablamos también de algunas que otras ligeras variaciones o sí de muy poca concentración en los puntos de la mitad sur de la isla aunque la temperatura sobre todo las altas y las mínimas hasta el momento no han dejado de desorientar importantes cambios ilustramos la secuencia de temperaturas máximas y mínimas que destaca valores un poco elevados en comparación a la jornada de ayer suma un grado más de malabo entre los 31 seguirán subiendo los termómetros en las próximas horas aunque eso sí en los puntos de la mitad sur de la isla también se mantienen los valores altos entre los 30 grados seguiremos conociendo importantes ascensos en las próximas horas debido a que estamos ya en plena época de sequía tanto para la isla de Bioco y en distintos puntos de la parte continental del país también podrían realizarse los grados solares muy fuertes que eso sí van a tener que garantizar la estabilidad por lo tanto las nubes se retiran tanto del norte así como del sur de la isla de Bioco y estamos viendo la combinación esta entre nubes y claros en la mayor parte de las capitales provinciales lo que implica que esperamos una jornada anticiclónica eso sí con altos valores en buena parte del país 30 grados en diferentes puntos aunque desde la provincia isleña seguimos también muy pendientes aunque hablaríamos durante la tarde de algunos que otros ligeros comportamientos marítimos eso sí de muchísima configuración hablaríamos de oleaje importante y fuertes vientos de componente norte tanto en las costas de la provincia isleña así como las costas de la mitad sobre la isla de Bioco aunque durante la noche hoy podrían afectar algunos puntos del norte de la isla en Malabo pero no hablamos de cambios importantes tanto de tiempo así como de temperatura muy pendientes sobre todo de las temperaturas altas y mínimas muy pendientes del sol radiante que hoy podría volver a imponerse como no por encima de las nubes y esperamos una jornada un poco estable en comparación a la de ayer y son los primeros momentos en que la isla de Bioco estrena la sequía seguiremos destacando estos datos del tiempo durante la trayectoria de este mes que apenas hablamos de importantes cambios en lo que respecta al pronóstico del tiempo en buena parte del país seguiremos alcanzando temperaturas altas dominio de presiones altas también la humedad relativa por cada día que pasa desciende en torno a los 52 grados no descartamos la posibilidad de contar con algunas que otras ligeras variaciones durante la trayectoria del día aunque algunos que otros ligeros chubascos moderados de carácter débil podrían tener lugar en los puntos más elevados en las áreas más periféricas del interior de la isla de Bioco pero insistimos sobre todo hoy no hablamos de cambios importantes hablamos de buen tiempo en buena parte del país a la espera de que eso sí las temperaturas vayan a subir ligeramente en buena parte del ámbito nacional pues hablamos hoy de sol radiante no solo para Bioco sino que en gran parte de la región continental del país estaríamos con importantes ascenso de temperaturas eso sí aunque el sol podría volver a imponerse por encima de las nubes y esperamos hoy contar de muy buen tiempo en buena parte del país muchísimas gracias Dalmacio sol radiante es preocupante y Antonio se acariza hace muchísimo sol pero tiene que empezar a prepararse porque cuando llega diciembre diciembre empieza con la subida de temperatura enero febrero mira 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 así que adaptarse vamos ya a intentar abordar el tema de la semana la coherencia somos coherentes lo que decimos es lo que hacemos lo que hacemos es lo que decimos ayer estuvimos analizando uno de los puntos de este tema y hoy vamos a abordar qué factores dificultan la coherencia si no somos coherentes qué nos impide ser coherente qué factores podrían influir bueno yo pienso que la gente no es coherente a lo mejor porque no llevamos la verdad por delante hubo una pregunta alguna vez que hicimos en esa misma mesa de hay que decir la verdad dentro de un momento absolutamente la verdad yo soy de los que piensan que sí hay gente que piensa que si va a doler al otro mejor no decirlo pero para mí lo que puede dificultar la coherencia es aquello que tú dices y luego no haces una persona tiene que ser él y en todo momento las circunstancias no son las que deben cambiar a uno de una forma u otra lo que tú vienes siendo tiene que ser así eso es lo que yo yo pienso podrá la gente querer cambiarte porque a lo mejor te ha hecho daño en algo o piensas que diste tanto y luego no fuiste correspondido pero la coherencia nos ayuda a mantener el equilibrio en el que nos movemos todos por eso a mí yo pienso que lo que dificulta la coherencia es el no quererse uno a él mismo ni a los demás es una de esas cosas fundamentales pues podría aceptar tu parte pero la otra parte por otro lado diría que la coherencia el hecho de que muchos no lleguen a cumplirlos a veces por seguir los factores externos o los patrones externos como puede ser la mora nosotros porque el estar de moda es como lo que estábamos hablando de preservativo si todas mis amigas llevan coche grande aunque a mí no me llegase ni una forma yo por estar a la misma altura que ellos pues voy a buscar medidas todo lo necesario para que también me vean a mí lucir un coche grande y sentadita ahí entonces claro eso pueda que acabe con mis valores de coherencia y en ese momento yo ya no sea coherente entre lo que digo o lo que hago porque tendré que mentir tendré que exhibirme tendré que hacer montón de cosas solamente por querer estar a la mora ya que todos tenemos que llevar coches grandes y ahí estoy yo o todos tenemos que llevar ese vestido bonito o todas tenemos que llevar esa peluca o esas extensiones hasta la cintura y no me llega pero tendré que hacer muchas cosas que no van con mi forma de ser con mis como se dice con mis valores que yo tengo preestablecidos solo por querer aparentar por querer estar a la mora yo lo llamo estar a la mora entonces eso dificulta a veces la coherencia Antonio bueno creo que parte de las dificultades las han señalado los colegas y una dificultad muy importante suele ser el no querer fracasar fracasar en sentido de bueno sentirse incapaz de cumplir una necesidad de alguien por ejemplo alguien te dice mira oye por favor tú que estás sentado me puedes ayudar en esto y tú no queriendo dar esa sensación de que eres incapaz de hacerlo aún a sabiendas de que esto no entra en tus competencias acabas aceptando pero en realidad en última instancia no lo realizas y luego puede ocurrir también el miedo a sentir vergüenza cuando no haga esto luego me sentiré vergüenza este que suele decir que tal y ahora no puede hacer esto entonces cuando eso nos vemos imbuidos en ese tipo de sentimientos podemos en muchas ocasiones no ser coherentes porque intenta dar solución a todo lo que se te presenta incluso por encima de tus propias posibilidades pienso que cuando somos capaces de ver que bueno aún por lo mucho que sea un ser humano y se diga que estoy dotado de todas las capacidades y la inteligencia para resolver problemas pero muchas veces no siempre puedo llegar a conseguir todo lo que me propongo y ya sea a veces porque mi propia realidad no lo permite no me lo permite ya sea a lo mejor las reglas de convivencia no me permiten de alguna manera para poder dar satisfacción a la necesidad del otro entonces a partir de ahí cuando somos capaces de o sea amortiguar de regular ese espacio en el marco de que estas son mis prorrogativas estas son mis capacidades y mis posibilidades pienso que en muchas ocasiones seremos coherentes si una si tengo una mefita y veo que a esta hora yo no puedo estar disponible en lugar de que bueno para que Mariano no piense que yo no quiera ocurrir a lo suyo acabo aceptando pero en el momento de la guerra y no aparezco y tengo que decir ah no es que la última infancia surgió no sé qué entonces pienso que la verdad la dificultad de la coherencia está en ese sentido pero se puede se puede mejorar si somos capaces de mirar hasta donde llegan nuestras posibilidades y luego está lo que ellos señalaban cuando sé que el comportamiento incoherente que yo voy a ejecutar puede lesionar en alguna medida puede suponer un daño no siempre físico puede ser también un daño moral en la otra en la otra persona Kuna hablabas de abanderar la verdad ponerla la verdad por delante de todo claro sí porque la verdad tiene que ver con la coherencia sí a lo que tú dices más o menos tienes que estar el ejemplo también abanderado de ello no es fácil no es fácil no es nada fácil puedes tener discusiones con gente que te dice que cómo es que aquello que tú mismo predicas no eres ejemplo de ello pero sin embargo a las personas no se les conoce por el corazón o por la mente interna que llevan sino por lo que extrapolamos y por eso la palabra es el mejor aprecio que podemos tener por lo tanto lo que tú dices tiene que concordar un poco con tus actuaciones cuando la gente no ve en ti esta concordancia te dicen que no eres coherente y qué dificultad te puede hacer no ser coherente el ambiente en el que te mueves a lo mejor como decía Antonio a querer demostrar aquello que realmente careces porque muchas de las veces extrapolamos tipos de ser que no van incluso con nosotros mismos por eso no es no es fácil superar sociedades no es fácil lo superan aquellos que creen en ellos y que creen que el potencial que tienen es el más es el más importante y puedes llevarlo en todo en la vestimenta en la vestimenta en la manera de comportar a lo mejor yo por ejemplo soy de los que me da igual que pongo al día me acuerdo mientras que hay otros que se lo miran arrajatando hace 11 años cuando llegué aquí siempre llevaba una camisa azul y con una corbata verde ya me gustaba pero me acuerdo en la universidad había una autoridad y además mujer que me decía Juanjo esta combinación no yo digo es que yo no he visto yo no pongo ropa para que nadie me vea es que me gusta verme a mí mismo vestido y de verdad por eso me da igual lo que ponga me da igual absolutamente que no me importa que me vea alguien vestido sino más bien que al ponerme algo yo sienta que es lo que me gusta y esa es la coherencia que llevarías por lo tanto lo mismo lo puede llevar incluso en tu trabajo eres profesor y a lo mejor te critican de que no tus alumnos suspenden mucho que tú no estás siendo tal no es fácil si tú eres un poco débil te dejas llevar hasta que empiezas a contentar a los estudiantes les das 8, 9, 10 a todos pero yo soy de los que prefiere que la gente siga diciéndome que los estudiantes tuyos suspenden mucho porque cuando sé que tengo que dar el objetivo de enseñarles lo mejor aunque 5 lo han sabido y 40 no lo sepan lo importante es que el mensaje de la verdad científica lo lleven y cuando esos 40 puedan alcanzarlo que lo alcancen y Antonio lo sabe muy bien entonces si tú no eres coherente la sociedad te come contigo mismo hay que ser coherente con uno mismo no es fanatismo es la realidad tienes que tener tienes que tener convicciones también personales incluso la coherencia te lleva a no practicar ciertas cosas que ves que todo el mundo hace o sea que dice no tal persona trabaja pero nunca le hemos visto construir una casa y quien te ha dicho que a mi me interesa es un ejemplo que es mi prioridad a lo mejor no es mi prioridad yo quiero quizás quiero tener una casa y vivir en ella otros dicen pero ese tío por lo menos pasa todo el día sudando y no puede tener un quien te ha dicho que le guste el coche a lo mejor le gusta andar caminar a pie porque está convencido de que no es caminando pero no es una prioridad en su vida claro no es una prioridad o todo el mundo se va a la discoteca los sábados y dicen ese tío no ha disfrutado de la vida nunca le vimos disfrutar pero quien te ha dicho que para disfrutar de la vida tengo que ir a la discoteca todo el día a lo mejor me gusta tertulias con mis amigos a lo mejor me quedo ahí haciéndoles bromas entre nosotros y quizás paso mi tiempo disfrutando o ver un partido de fútbol o ver un partido de fútbol como Antonia a la amiga entonces la percepción puede cambiar si si y lo que también puntualizó Juanjo que son las presiones sociales si uno no es fuerte en tener en cuenta lo que son sus convicciones acaba haciendo lo que la sociedad quiere que nosotros hagamos y es lo que a veces también va en línea a lo que te decía lo de la moda y la coherencia también los factores que implican el no tener claro lo que es el principio de responsabilidad porque si yo soy responsable en determinadas cuestiones las debo cumplir entonces cuando falla ese principio de responsabilidad que se supone que tengo entonces ya no soy corriente con mis actuaciones porque tiene que ser lo que digo como suelen a veces se refran en serie a lo he hecho pecho entonces he hecho esto tengo que ser consecuente con lo que va a pasar dar la cara y todo lo que haga falta es como en casa a mis hijos no hagas esto no digas ah no 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 que esta vez no ha sido esto y todos los días le estaré dando una excusa diferente de por qué no se ha llegado a hacer esto siendo que uno no es consecuente lo mejor suele ser ha pasado esto ha pasado esto y lo vamos a hacer entonces si no se aguantan las presiones mi vida puede no ser coherente Antonio en este sentido podríamos considerar la sociedad como un factor de la falta de coherencia ¿no? ¿puede influir? efectivamente ya incluso Juanjo habló de esa presión social porque muchas veces como individuo social intentas armonizar tus conductas ¿no? para que se adecuen con los estereotipos sociales los gustos las tendencias y en muchas ocasiones acabamos siendo arrastrados por todas esas tendencias entonces lo más importante aquí es que la persona sepa conjugar y ahí entran en juego factores como la moral ¿no? los valores morales que la persona comparte de tal suerte que cuando ejecuta un comportamiento sepa que ese comportamiento está ajustado a esos valores que profesa que defiende es decir que después de hacerlo se queda libre de confianza y que después la perfección que se hace de esto no vaya contrariamente a la moral social entonces el resto de estereotipos pues da igual el ejemplo que le estaba dando imagínate yo soy profesor yo conozco las reglas que rigen el rigor académico y la institución establece esas normas que los profesores deben tener en cuenta a la hora de evaluar y calificar a un estudiante pero por el mero hecho de que como la mayoría suspende y corre la corriente a un profesor cuando se le suspende a muchos estudiantes es porque él no imparte bien sino que no es que los alumnos no saben sino que no captan el mensaje entonces yo me dejo llevar esa presión y empiezo para que no digan para que no digan que yo soy el profesor tal entonces ¿qué ocurre? no soy coherente ni conmigo mismo ni con la sociedad conmigo mismo porque claro estoy haciendo algo que no me deja libre de confianza después de realizarlo y en segundo lugar ese comportamiento no está ajustado a las reglas establecidas para la evaluación y calificación del alumno entonces cuando la gente actúa no guiados por la libertad de confianza y el respeto a las normas de convivencia preestablecidas y hay que tener en cuenta que las normas de por sí sola son coherentes porque tienen en cuenta todas las conductas habidas y por haber en la convivencia de un grupo de personas entonces cuando mi comportamiento se ajusta a esas normas esto ya es principio de coherencia entonces cuando salgo de esto a lo mejor por presión de estereotipos sociales por tendencias porque cada momento tiene sus tendencias y yo también me tengo que ir a donde va la gente entonces en muchas ocasiones acabamos siendo incoherentes incluso no siendo esta nuestra intención pienso que a partir de estos planteamientos cuando en una sociedad somos capaces de respetar las normas preestablecidas para una buena convivencia y a partir de ahí cada persona desde su propio interior es capaz de ajustar esas normas que determinan su moralidad respecto a a la hora de actuar respecto a esas normas generales que son las normas sociales puede ser las normas jurídicas los usos sociales entonces es muy difícil que seamos incoherentes porque el comportamiento que hemos ejecutado nos dará internamente una satisfacción pero encontraremos también aceptación en el resto de individuos que constituyen el grupo social del que formamos parte muy bien Juan José vamos a intentar comentar activamente las principales noticias internacionales aunque no sé exactamente si Donald Trump ha aceptado la derrota yo creo que yo creo que el presidente está en algún momento porque incluso fíjate lo que dijo el otro día que si se declara oficialmente ganador a Biden él abandonaría yo no sé no sé Mariano me creé un poco pensativo y dije no vaya a ser que esto es el principio de la teoría del perdón presidencial en Estados Unidos hay una cosa que se hace institucionalmente que es cuando a lo mejor un mandatario en ese sentido ha versado alguna afirmación como el tema del fraude posible que dijo el presidente que notaba y que era objeto judicial luego de afirmarlo si no hay pruebas y no se lo creen hay un momento en que tiene que salir y a lo mejor en lugar de esperar el momento de la transición final que es cuando el presidente Biden va a tomar poder él hace una declaración institucional y reconoce al otro ganador y que hace se aparta se aparta ya no espera el último momento tomaría la presidencia el vicepresidente Mike Pence y esto haría que socialmente no se vaya contra él judicialmente porque aquí hay una cosa si tú dices que ha habido fraude y no se demuestra cuidado que también contrariamente pueden ir contra ti entonces el otro día él hacía esa declaración diciendo que si se declara oficialmente ganador al presidente Biden oficialmente él se apartaría no sé si con eso quiere decir que antes del 20 de enero no suele ser el presidente Trump como que dejaría este tiempo para que Pence conduzca hasta la transición final no lo descartaría en los análisis informativos que he podido leer sobre el tema del perdón presidencial que es una manera de evadir a que la justicia americana luego no pueda ir contra él porque alguien se siente ofendido de que ha dicho que hubo fraude pero en el fondo lo ha habido y es que según se puede ver la noticia que resalta en el día de hoy es que es muy importante eso el fiscal general de Estados Unidos contradice a Trump no hay pruebas de fraude electoral masivo y eso ya conduce a muchas y además yo creo que en los antecedentes de Trump ya había cosas porque se quería hacer un impeachment se hizo y él lo superó y claro entre las contradicciones que había al inicio del COVID los comportamientos más o menos que él tenía que fuera que hayan sido como antecedentes aunque yo mira que yo creía que le volverían a ganar porque yo decía que le volverían a votar digo porque yo decía si este hombre ganó antes las elecciones probablemente porque es un gran magnate porque económicamente está bien posicionado a nivel mundial entonces yo decía seguro que los ciudadanos dirían en caso de crisis volvamos a ganar volvamos a votar a Trump pero mira me han dado una gran sorpresa que yo que no he llegado a alcanzar y que la gente ha dado más votos a Biden entonces que Trump al ver todos esos antecedentes habrá dicho si el fiscal o han investigado y todo lo demás mejor es como un mea culpa es como un mea culpa señores americanos lo que yo dije y como seguro porque nadie sabe si puedo volver a presentarme o mi esposa puede presentarse o mi hijo puede presentarse me voy y así dejo todo limpio para que el camino transcurra eso no la pregunta en las dudas claro claro hay que ser inteligente yo de por sí y lo dije al principio sabía que el presidente Trump iba a permitir la transición que iba a hacer el traspaso en el marco en el que lo marcan las leyes norteamericanas y yo lo sabía y estaba seguro de esto pero que a mí me hubiera gustado incluso yo estaba muy contento que hiciera la impugnación a mí me hubiera me hubiera gustado yo no soy pro tan pero yo creo que en la democracia hay que poner en ejercicio todas las reglas de fuego preestablecidas en la constitución si la constitución de Estados Unidos reconoce que un candidato puede impugnar yo la gente intentó demonizar la figura de Trump como un dictador con no sé qué no yo creo que él estaba actuando en el derecho lástima que al final no ha podido impugnar seguramente no ha encontrado pruebas no no se ha encontrado contundentes que pudieran sostener incluso la cosa va a más porque la justicia está investigando la justicia americana está investigando ciertas cosas que habrían ocurrido de sobornos para lograr indultos del presidente por muchos de los casos que se le da por eso yo te digo que es muy importante de aquí a un tiempo la declaración institucional que él dé reconociendo oficialmente la victoria de Joe Biden y al mismo tiempo cuando ojalá se proclame oficialmente ganador porque el discurso que va a dar Tram en ese sentido será de una persona como en todo su momento coherente claro él ha sido coherente muy coherente es decir acentuar las ideas que defiende sin ser una especie de hipócrita que vende una cosa y luego se transmite otra entonces pienso que esto ha caracterizado la personalidad de Tram por eso yo estaba muy consciente de que la gente piensa que hemos llegado al momento en que la democracia americana va a demostrar la inconsistencia pero yo sabía que los mecanismos ahí de contenidos en la constitución se iban a respetar y Tram y una cosa que ha hecho muy importante es como así se analiza muy bien la evolución política que ha tenido es alguien que dice no yo no puedo perder si he perdido pues es porque el pueblo no me ha querido y entonces y cuando habla de fraude seguramente lo habría en ese sentido porque no se le ha juzgado por su gestión sino por su personalidad y lo bonito que es dar a Biden la victoria porque los dreamers más o menos creen porque Biden seguirá la misma política que Obama son afines creen que seguirá la misma política de Obama entonces a los dreamers los soñadores esos niños que vinieron a vivir a Estados Unidos que fueron de pequeños pues yo creo que se les dará otra forma de ver yo creo que se dejará de hablar de ese muro que se tenía que hacer entre México y Estados Unidos y son muchas cosas que la gente tiene tantas esperanzas porque América no se formó solo América se formó porque eran inmigrantes y muchos consideran que los dreamers tienen que formar parte de esta parte de América sin tener que expulsar muy interesante pero no nos olvidemos que aún cuando no se construyera el muro hay un muro que limita el muro mental es más fuerte que el físico porque incluso no se puede remeter contra él porque no es visible lo dejamos hasta aquí una de las noticias que hemos comentado en esta mañana es la preocupación del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social sobre la falta de responsabilidad de muchos dineros que no se están tomando en serio la cuestión de la COVID-19 los números podrían incrementar de aquí en adelante si no nos cuidamos y no tomamos medidas cautelares y es muy importante que cada uno de nosotros sea responsable en la medida de sus posibilidades lo dejamos hasta aquí le deseamos una feliz jornada y esperamos como siempre que se porten de manera ejemplar Fernando A.G.M. buenos días ejemplar existe un ciudadano ejemplar Mariano muy buenos días sin duda alguna estoy convencido de que hay ciudadanos ejemplares en todas las partes del mundo en todas las partes del mundo en cualquier parte del mundo hay ciudadanos ejemplares a mí me preocupa una situación te acuerdas hace como tres semanas estuvimos conversando aquí sobre el tema del pequeño desaparecido en Santa María te acuerdas ¿no? sí el pequeño Pedro sí el pequeño Pedro es preocupante y no nos parece razonable los equipos de búsqueda han dado una pausa y no han explicado el porqué los de la protección civil los bomberos sin saber no les encuentre el pequeño dan una pausa ¿por qué? sí la verdad es que yo pienso que los ciudadanos en todo momento tienen derecho a una información objetiva y veraz a la opinión pública hay que alimentarle siempre con información objetiva y veraz es más debemos tener en cuenta que hay noticias trascendentales en la sociedad y el tema del pequeño Pedro es una de estas noticias que trasciende en cualquier esfera social porque se trata de la desaparición física de un niño menor de edad que ni siquiera apenas había comenzado de hacer la vida dejar de buscar sin dar ninguna explicación desde un humilde punto de vista tendrán sus razones pero yo pienso que al menos deberían dar una justificación alguien debería comparecer ante la prensa y decir oye hemos decidido dar coto a la búsqueda por estas razones por estas razones al menos que que haya una información que convenza a los ciudadanos a la opinión pública porque se trata de Pedro puede que se tratara de mi niño y a mí me gustaría por ejemplo que me dijesen oye quizás ya no tenemos esperanzas de que podamos encontrarlo no vendría mal tampoco vamos a seguir gastando nuestras energías yo pienso que se debería decir algo de hecho nosotros nos hemos acercado esta mañana hemos intentado compartir unas palabras con los familiares que siguen viviendo un tremendo dolor pero lo que más vuelve a preocupar es que no continúan con la búsqueda pero bueno ellos están sin explicación también nosotros igual vamos a ver como tratamos la cuestión pero Mariano un poco hoy vamos a hablar de la convivencia del hogar que bueno suele ser difícil que pasa con las suegras que pasa con las nueras quien más complica la convivencia saludable las suegras o las nueras no sé pero bueno las suegras o las nueras o las nueras son temas candentes la sociedad tiene una opinión generalmente suelen decir que son las suegras pero yo pienso que cuando abordamos este tipo de temas debemos tener en cuenta que las familias son diferentes también el telón de fondo es cuál es la educación que tiene cada quien porque hay situaciones en las que quizás es la suegra la responsable de la mala convivencia o puede que también lo sea la nuera porque no nos olvidemos la verdad es que la imagen que tienen muchas nueras en muchas familias no es muy no es muy aceptable no es católica porque hay nueras en algunas familias que incluso han conseguido desestabilizar familias suegras que también lo han conseguido o sea depende de cada caso ahí vamos mirando ahí vamos mirando siempre un placer intercambiar estas primeras impresiones contigo en las mañanas Fernando buenos días siempre un honor para mí muchísimas gracias Mariano Mariano nosotros es difícil amanecer otro día gracias Gracias por ver el video.